Música Os voy a contar. La primera cena flamenca que hicimos, que la emisora tenía solamente tres meses de vida, era difícil conseguir artistas sin, bueno, pues que no nos conocía absolutamente nadie. Una de las bailadoras que primero participó en el primer evento flamenco es una mujer, con el tiempo yo he hecho muchísima amistad con ella y admiro muchísimo. Actuó esa primera noche y en la segunda noche, esta señora, este es el momento más romántico de la noche, esta señora tiene un marido maravilloso guitarrista y yo la segunda noche le dije, a ver, tu marido, Fernando, acaba de hacer un disco maravilloso y hay un tema, hay varios temas, pero sobre todo uno dedicado a ti. Yo quiero un momento, ya era Fernando. El año pasado, como sus carreras artísticas son complicadas, en la fecha de la cena, uno estaba en Brasil, el otro estaba en Ucrania, era muy complicado. De hecho, es muy raro que coincida en un escenario, son carreras independientes, como todas estas carreras artísticas, con complicaciones de fechas. Pero esta noche ha coincidido que podemos, aquí estamos. Fernando de la Rúa y Yara Castro. Por favor, bajáis un poco la luz. Gracias. 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 Gracias.